¡Hola, hola! ¿Sabías que la comprensión lectora es fundamental para una buena rendición en la prueba de transición sin importar el tipo de prueba? Sigue el plan de lectura gratuito de Puntaje Nacional y refuérzala con una lectura diaria que incluye preguntas para evaluar tu comprensión del texto. Encuéntralo en puntajenacional.cl en la sección Estudiar, Planes de Estudio. ¡Tía! ¿Para dónde va tan apurada? ¡Ah! ¡Hola! Estoy súper apurada porque me tengo que registrar en puntajenacional.cl ¡Queda muy poco para la PTU! ¡Pero si lo puede hacer desde su celular! ¡Ah! ¡Verdad! Bueno, hazlo como yo si aún no te registras y entra a puntajenacional.cl y registrate de manera 100% gratuita. Podrás estudiar gratis y hacer ensayos totalmente gratitos. Recuerda, puntajenacional.cl. ¡Nos espero, queridos puntajelenos! ¡Nos vemos! Puntajelenos, bienvenido a una nueva clase en streaming de Puntaje Nacional. Queremos invitarte a que ingreses a tienda.puntajenacional.cl. Allí encontrarás los mejores textos para preparar la PT. ¡Nos vemos! ¡Hola, hola, 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 chicos, chicas! ¡Bienvenidos, como siempre, a esta nueva clase de comprensión lectora, nuestro intensivo PTU acá en Puntaje Nacional! ¡Hola, hola, hola, los que están ahí ya saludando en el chat! ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Queda poquito, muy poquito, como decía por ahí un comercial hace algún tiempo atrás. Queda poco para que ya comencemos a sufrir, derechamente. A quitarles la ansiedad porque la ansiedad se va a convertir en realidad. Entonces, quedando tan poco, chiquillos, es importante que hagamos algunos elementos que nos ayuden a calmar, entrar en modo zen, justamente porque sabemos que una de las grandes desventajas que tiene la prueba de comprensión lectora es que es la primera, es la que abre los juegos del hambre el día, ya sea lunes, dependiendo qué grupo le vaya a tocar, o lunes o miércoles, como sea, va a ser la primera prueba para todos ustedes. Por lo tanto, esta clase es fundamental. No esta clase en particular, sino en general, de pensar que tengo que mentalizarme, relajarme, estamos en la recta final, como dice Goco Black. Ahora, yo sé que son palabras un poco vacías porque nadie le van a decir oye, tranquilízate y ¡oh, milagro, me he tranquilizado! No, para nada, sabemos que no es así, pero sí pensar que nos hemos preparado bien. Y si no nos hemos preparado bien, nos estamos preparando, igual estamos haciendo un esfuerzo. Así que, tranquilidad, calma, que estamos bien, estamos bien preparados. Además, recordar, cierto, que la prueba de lenguaje es una prueba de habilidades, no tanto de contenidos, no tanto, cierto, de elementos que en el fondo tengamos que memorizar, afortunadamente, por lo tanto, chiquillos, en serio, calma y tranquilidad. Ya, partimos entonces esta clase recordando lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Nosotros ya estamos en nuestra última unidad, que justamente es la unidad de textos provenientes de los medios masivos de comunicación. Vimos algunas generalidades, como por ejemplo este temario, cierto, y a grandes rasgos no lo vamos a leer completo en virtud del tiempo, porque ya lo hicimos la semana anterior, pero a grandes rasgos debemos considerar que gran parte de los puntos que aparecen mencionados ahí, nosotros ya los vimos. ¿Por qué ya los habíamos visto? Porque los textos provenientes de los medios masivos de comunicación no son textos aparte de lo que son los textos literarios y los textos no literarios, sino que se evidencian y se manifiestan en estos medios masivos de comunicación, se transmiten gracias a los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, si bien podríamos hablar de que a lo mejor son un poco más específicos, esta vez le ponemos nombre a los textos, no podemos decir que son textos distintos. Por lo tanto, ya los vimos. Por ejemplo, en primera instancia, el temario dice los propósitos explícitos e implícitos del texto. Nosotros solo llevamos manejando desde la primera clase en adelante, porque la información explícita, aquella que aparece mencionada en el texto, y la información implícita, que es aquella que debemos extraer de la información explícita, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, eso es algo que venimos manejando más o menos en grandes generalidades. Más adelante, donde menciona el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas y su relación con el texto en el que están insertos, también los hemos realizado. Recordemos que hemos revisado algunos textos que salieron en el modelo de prueba de este año, donde justamente un texto, por ejemplo, expositivo, que era el de la Macraukenia. Me gustó mucho ese texto porque aprendí, digamos, es un texto que perfectamente podríamos haber visto en un medio masivo de comunicación. No era el caso porque ese texto era de, si no me equivoco, el Museo de Historia Natural, si no me equivoco, pero de todas maneras llegó a nosotros a través de Internet. Por lo tanto, es de masificación de todas maneras. Y finalmente, el último elemento que habla acerca de los elementos del texto que dificultan su comprensión, pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos y buscar soluciones, es transversal a cualquier tipo de texto, sea literario o no sea literario, analizar cierto significado de conceptos que desconocemos, aunque no nos los pregunten. Es necesario, es necesario saber y reconocer ciertos textos que no conocemos para poder rellenar de alguna manera el espacio que nos queda a vacío dentro de lo que es la comprensión. Y además, también, ¿cierto?, considerar que ese tipo de elementos de texto que dificulta la comprensión, si bien ya no se hacen preguntas de vocabulario, sí me pueden preguntar por la intención que emite el autor al decir tal cosa, ¿cierto?, dependiendo del texto que sea. Así que, desde ese punto de vista, igual es importante para todo tipo de texto. Loida dice, mapas, ¿entran mapas? Y Bastián está preguntando, ¿mapas de qué? ¿Mapas en general? Hablemos de mapas conceptuales o de lo que entendemos como mapas geográficos. Podrían entrar perfectamente, por ejemplo, si nos muestran un texto de geografía y nos posicionan un mapa, aparecería un mapa físico, ya no me acuerdo los nombres, los mapas físico, económico, esos de relieve, mapa natural, ¿se llamaba? No sé, ya no me acuerdo. También, perfectamente, podría salir tal vez un mapa, si es que nos hablan de alguna región. No sé, podrían aparecer perfectamente mapas. Aunque yo me imagino que ahí habla más de, al decir mapas o diagramas, está hablando más de mapas conceptuales, me tinca que por ahí va el asunto. Ya, eso sería cierto con respecto a la prueba, al temario. El temario nosotros ya lo revisamos, por ende, no lo vamos a volver a insistir. Dante dice, iconografía podría ser, ¿por qué no? Recuerden que los textos que aparezcan en la prueba, en su mayoría, al parecer, según el modelo de prueba de este año, vendrían siendo textos discontinuos. Es decir, nos van a mostrar mucha imagen relacionada al texto. Perfectamente podría aparecer eso. Ya, entonces, ¿qué vimos con respecto a los medios masivos de comunicación? Nos apoyamos en nuestro manual PAD de comprensión lectora de puntaje nacional. Manual que pueden encontrar en la tienda de puntaje. Está ahí presente, lo pueden comprar para que puedan ejercitar, para que puedan leer. Es bien informativo, abarca los tipos de texto que necesitamos saber. ¿Qué nos dice cierto nuestro querido Manuel PAD de comprensión lectora de puntaje nacional? Corresponden a todos los canales artificiales mediante los cuales se dirige un mensaje a un receptor colectivo. ¿Cuáles son estos canales? La radio, la televisión, la prensa escrita, el cine e internet. Es decir, tal como decía hace algunos momentos atrás, los medios masivos de comunicación básicamente responden a canales, a medios masivos de tecnología, ¿cierto? Es el uso de la tecnología puesta para el ser humano. Mediante los cuales, por supuesto, podemos entregar un mensaje a una masa. Por eso se llama medio masivo a una masa, a una colectividad, a muchas personas. Por lo mismo, los mensajes que se transmitan a través de estos medios masivos de comunicación, decíamos que tenían que ser generalizados. De que la importancia, ¿cierto? O perdón, que revista importancia para muchas personas. Y les ponía un ejemplo que a lo mejor era un poco absurdo, pero es para que se entienda esto de la masa. Si yo voy y me caigo, ¿cierto? Llegando al supermercado, me caí. Y a lo mejor me vieron dos o tres personas, no sé, me caí, me levanté, como dicen por ahí, me subí pa' callao, no dije ni pío, porque dije, qué vergüenza caerme a mi edad. Ya, me caí. Me levanto, digna, Nancy Párate, sea digna, y salgo caminando. ¿Qué es lo que pasó? A nadie le importa, a lo mejor alguien va a llegar contando a su casa, así como, ay, vi a una señora, porque ahora ya me dicen señora. Vi a una señora que se cayó al inicio del supermercado, qué sé yo, pero no le importa a nadie más, ¿cierto? A Marte de a mí, cierto, pérdida de dignidad inmediata, y las otras personas que me habrán visto, a nadie más le importa. Pero si es una persona de renombre social, ¿cierto? Reconocida, no sé, a nivel mundial, sale hasta en las noticias, no sé, se cayó la reina de Inglaterra, sale en las noticias, como una anécdota, pero sale. Ya, también, ¿cierto? Si es que a lo mejor el evento ocurre y fue producto de alguna negligencia, por ejemplo, de la municipalidad, que ha pasado muchas veces, ¿cierto? También perfectamente podría salir en las noticias. Hace tiempo me acuerdo que salió una noticia de una señora que se había caído porque estaba abierta la tapa del alcantarillado, y no la vio, porque no iba pendiente la señora, por un lado, pero claramente este verde, ya sea del municipio o de la dirección de obras públicas, la verdad es que no sé de quién es responsabilidad, pero es de algún organismo público, que las tapas están cerradas. Entonces, claramente, se hizo como una especie, no solamente de noticia, sino que también se hizo a través de lo que sería una denuncia ciudadana, es decir, ahí sí hay importancia. La señora nadie la conocía, hasta el día de hoy probablemente nadie se acuerda del nombre, se acuerda de su familia, pero es de importancia, porque nos podría haber afectado absolutamente a todos. Así que, en ese sentido, canales artificiales, donde el mensaje pueda ser transmitido a esta masa. Veamos. Pero cada vez más el cine y los diarios están en retirada. ¿En qué sentido, Loida? No sé a qué te referirás con cine y diarios en retirada. ¿Para la prueba? Por ejemplo, para la prueba sale cine. Ojo, sale a través de lo que vendría siendo texto dramático. Los últimos años, justamente, en los modelos de prueba, ha aparecido guiones de cine. Pero, claro, sale como más relativo a lo que sería texto dramático, aparece. Y prensa escrita, tal como vimos la semana pasada, que, si es que no vieron la clase, véanla, porque les hice una recopilación, les dejé, perdón, no les hice, muy patudamente diría les hice, pero sí les dejé una recopilación de todos los textos que han estado saliendo relativos a los medios masivos de comunicación que salieron en la prueba del año pasado y también que estuvieron presentes este vez en el modelo de prueba de este año. ¿Qué es lo que preguntan más en la PTU? Pregunta Toni, preguntan por habilidades. Y en ese sentido, la habilidad que sale más es la de... A ver, primero está rastrear, localizar, y después está la segunda habilidad, que no, en este momento se me olvidó cómo se llama, pero que tiene que ver con inferir. A ver, espérate. La habilidad de relacionar e interpretar. Eso es lo que más sale en la prueba. Ya, entonces, en relación a estos medios masivos de comunicación, decíamos que tenían como características que eran abiertos y públicos, multidisciplinarios y de contenido amplio. Es decir, llegan a una gran cantidad de personas porque, pensemos, ¿cierto? En televisión hay televisión pública, en periódicos, a lo mejor no necesariamente hay periódicos públicos, digamos que son dependientes del gobierno, pero sí hay periódicos gratuitos, son de amplio espectro. Las redes sociales, por ejemplo, también las tenemos de acceso libre bajo ciertas circunstancias, pero son libres, etc. Multidisciplinarios porque abarcan distintas maneras de entregar la información. Decíamos que incluso en medios tecnológicos, a lo mejor un poco más plano, como podría ser un diario físico, ¿cierto? No digital, sino que físico. Así incluso se presenta la multidisciplinaridad porque tenemos la presencia de un mensaje, más una fotografía, más una bajada, ¿cierto? Hay análisis de textos. Por lo tanto, también está el tema de la multidisciplina y el contenido amplio porque nos tiene que interesar e importar a todos. ¿Qué funciones persigue? Nos adelantamos un poco con el nombre de esta clase, ¿cierto? Desde la semana pasada. Informar, educar, entretener, perdón, informar opinión. Lo vamos a ver con mayor ahínco durante esta clase. Y decíamos, porque eso se diría con respecto a los medios masivos de comunicación, pero los textos provenientes de los medios masivos de comunicación, lo decíamos al inicio, es súper amplio hablar de texto dentro de lo que son los medios masivos de comunicación porque de todas maneras se engloban dentro de lo que son los textos literarios y no literarios. Son múltiples y diversos, tal como dice, cierto, nuevamente nuestro manual PAD de comprensión lectora de puntaje nacional. Pueden ser noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, documentales, columnas de opinión, editoriales, películas, teleseries, reality shows, dibujos animados, historietas, entre otros. Múltiples otros textos que podrían, cierto, aparecer y que justamente son provenientes de los medios masivos de comunicación. Me quedó rondando la idea del mapa que estaban preguntando ahí. ¿Cómo van a entrar mapas, diagramas? Sí, si pueden entrar ahora que lo pienso, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la idea de los periódicos tal vez económicos cuando nos presentan cifras, datos, que la inflación, que la deflación, que el IFE, que las AFP y nos muestran gráficos que nos van mostrando cómo van variando las estadísticas. Ahí, por ejemplo, tenemos mapas y esos mapas nos pueden ayudar a generar. ¿Salen conectores? Pregunta Mari. No, ya no salen conectores. Desde el año pasado que no están apareciendo conectores ni plan de redacción, todo eso quedó fuera en lo que ya vuela alto antigua PSU. En la nueva PTU no entran conectores ni plan de redacción. Ya, entonces, y finalmente lo que estuvimos viendo la semana anterior, justamente, ¿cierto? Los mensajes. ¿Cómo se transmiten los mensajes a través de los medios masivos de comunicación? Decíamos que estos mensajes, los vamos a profundizar la próxima clase, pero estos mensajes, debido a las características tecnológicas que tienen estos medios masivos de comunicación, tenían que ser muy breves y acotados. Es decir, estos medios masivos de comunicación tratan de sintetizar al máximo lo que se quiere comunicar, simplificando el contenido y concentrándolo en un número limitado de ideas. De ahí, por ejemplo, que entendamos que no nos guste tanto leer como si nos gusta, tal vez, ver películas o ver series. O, ¿cierto? En vez de, por ejemplo, leer el periódico, preferimos ver las noticias o incluso escucharlas. E incluso actualmente nos quedamos con los titulares que tal vez veamos en algún portal de noticias a través de sus púltiples redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, qué sé yo. A veces nos quedamos incluso con el puro titular y el monito, el dibujito, ¿cierto? Que muchas veces es muy tendencioso. ¿Qué gracia tiene esto? Este mensaje simplificado y acotado, no, acotado, perdón, que justamente despiertan el interés de los lectores y facilitan su comprensión mediante el uso de diversos recursos lingüísticos lingüísticos y no lingüísticos. Pero por lo mismo y siguiendo la idea del titular tendencioso, por ejemplo, es decir, que sigue cierta tendencia que a lo mejor es un poco engañosa y que muchas personas conocen como el click bite, que en el fondo es pescar más click, ¿cierto? Para llamar más la atención, el mensaje es altamente defectivo porque apela al público de manera directa. Es decir, a ti te va a importar esta información, esto es importante para ti, se centra, como que no estuviera hablando a nosotros cuando en realidad sabemos que es un medio masivo y que le va a estar hablando a cualquiera. Así que los mensajes transmitidos a través de los medios masivos de comunicación tienen características especiales y esas características especiales las vamos a ver en las siguientes clases. Y esto, por ejemplo, fue lo que vimos la semana pasada como un ejemplo de mensaje transmitido a través de un medio masivo de comunicación y que decíamos tiene todas las características que estuvimos viendo. Incluso, recuerden, me voy a devolver, perdón, incluso, esto que estábamos viendo como parte del temario donde les mencionaba y decía el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas y su relación con el texto en el que estén insertos. Y nosotros vimos este texto que apareció en la antigua PSU, cierto, el modelo de prueba del 2016 y que alguien por ahí dijo eso también salió en la prueba del 2015 porque, claro, de repente toman algunos textos del año anterior para presentarlos en el modelo de prueba y justamente teníamos aquí esta imagen, cierto, donde tenemos diagramas, donde tenemos cifras, donde tenemos datos, tenemos estadísticas y así sucesivamente. Este era una gran, es un gran mapa, cierto, y que va encima incluso no lo podíamos poner completo porque era muy, muy, muy grande, encerraba mucha información pero en poquito tiempo, en cortito tiempo. Este tipo de textos perfectamente podría aparecer en la prueba y como pueden ver no es un texto necesariamente largo pero sí hay que ser muy detallista y muy minucioso al momento de estarlo leyendo, al momento de tratar de comprender qué cosas nos quieren decir. Por lo tanto, si bien no tienen la dificultad del tiempo, sí tienen la dificultad de que debemos ser sumamente acuciosos, muy, muy metódicos al momento de ir leyendo este tipo de imágenes y finalmente, cierto, esto no lo mencionamos en la clase anterior pero sí lo hemos mencionado en otras clases. ¿Cómo leemos estos gráficos? Yo les mencionaba que la idea es que esto lo veamos justamente, cierto, la imagen central al menos lo leamos en el mismo sentido de las agujas del reloj. Es decir, partíamos leyendo de qué está fabricado donde dice fabricado con, de ahí bajamos hacia el Neomex, cierto, el diseño personalizado, la visera y la ventilación siempre siguiendo entonces el orden de las agujas del reloj partiendo desde el número 12 en adelante. Ya, el valor, carísimo, carísimo el casco que estábamos viendo. Entonces, para finalizar este resumen decíamos que tenemos que ser muy acuciosos también y muy receptivos frente a lo que nos presentaban y no solamente ser muy receptivos sino que ser muy críticos de los mensajes que se nos presentaban porque si bien los medios masivos de comunicación supuestamente y esta palabra me encanta supuestamente tienen que representar la realidad sabemos que no muchas veces es así siempre tenemos que recepcionar de manera crítica. Ya, entonces ¿alguna duda hasta aquí? Que es el resumen de la clase pasada ¿alguna duda hasta acá? Dante dice en la PDT del año pasado entró un artículo del libro de Química Chang Sí, en la primera clase si no me equivoco en la primera clase del plan común de pontaje nacional es decir las clases que no son intensivas la clase que se hizo en marzo les dejé un compilado que no hice yo le había hecho un perfil de Instagram que en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre pero hicieron un compilado de todos los textos que habían aparecido en la prueba y sí, efectivamente me parece que había entrado un artículo del libro de Química habrá sido tal vez el que hablaba de los químicos puede ser que haya sido el que hablaba de los químicos no estoy segura pero había un texto de Química Ya, ¿qué vamos a ver entonces hoy? tal como pudieron ver en la descripción de la clase textos provenientes de los medios masivos de comunicación propósitos y funciones de los textos provenientes de los medios masivos de comunicación que ustedes saben que continuamente lo vamos a estar llamando MCC porque son largos es largo decir medio masivo de comunicación Ya, decíamos que los medios masivos de comunicación recogen entonces distintos tipos de textos eso tiene que quedar súper claro y por eso mismo en el título que le dan textos provenientes de medios masivos de comunicación no dicen ninguno en particular como es lo que ocurre con los textos literarios y los textos no literarios que le ponen con finalidad argumentativa y con finalidad expositiva Ya, ¿qué es lo que ocurre entonces? Los medios masivos de comunicación prensa, escrita, radio, cine, internet y televisión justamente toman estos mismos textos ya sea literarios y no literarios con sus características respectivas cierto es decir en el caso del texto literario con lenguaje connotativo subjetivo ficción con función estética y en el caso de los textos no literarios con lenguaje denotativo objetivo realidad y función representativa es decir toman narraciones textos líricos y obras dramáticas y nos las pueden otorgar nos las pueden entregar de la misma manera como toman textos de características argumentativas y toman textos de características expositivas y también nos pueden entregar eso a través de estos medios masivos a través de estos medios tecnológicos por lo tanto es importante considerar entonces que los propósitos de un texto proveniente de un medio masivo de comunicación va a variar y va a depender exclusivamente del tipo de texto al que nos estemos enfrentando tal como es ahí al ser de tipo variados con predominancia de los textos no literarios porque buscan representar la realidad cierto el propósito generalizado de los textos provenientes de los medios masivos de comunicación dependerá de cada uno de ellos el propósito que vaya persiguiendo que es lo que tenemos tan mal escrito eso me acabo de dar cuenta tiene ahí un error de redacción se los voy a arreglar cuando suban a la página para cuando suban esto a la página va a estar arreglado porque me acabo de dar cuenta que está mal escrito ya entonces ¿qué propósito mayoritariamente cierto perseguía un texto no literario con finalidad expositiva exponer perfecto no podemos definir con la misma palabra por lo tanto decimos informar cierto nos manifiesta en la realidad tal y cual supuestamente ocurre tal y cual supuestamente ocurrió y por otro lado un texto no literario con finalidad argumentativa tiene como propósito principal defender una idea cierto presentar una tesis presentar argumentos por las cuales este texto cierto está defendiendo alguna causa o alguna situación distinto es el caso de lo que estuvimos analizando y estuvimos hablando con respecto a las funciones que se presentan en los textos provenientes de los medios masivos de comunicación las funciones vimos la semana pasada eran justamente cuatro esto está en relación con el mensaje cierto que se entrega a través de los medios masivos de comunicación los cuales tienen como propósito general llegar a una gran cantidad de personas de ahí su nombre cierto masivo o que abarca mucha mucha gente masivo o masa cierto y en este caso la masa además es heterogénea es imposible discernir o es imposible identificar a alguien dentro de esa masa podemos identificar al grupo pero la masa en sí misma es imposible de identificarla de hecho incluso los mismos pensando en la televisión o distintas manifestaciones de los medios masivos muchas veces hablan sobre todo antes hace mucho más tiempo hablaban por ejemplo de la señora Juanita para referirse a la persona que estaba en la casa que eso lo hacían generalmente los matinales ¿por qué? porque así la señora Juanita se sentía integrada pero resulta que la señora Juanita podía ser la señora Rosita la señora Andreita la señora Julita la señora no, ya dije Rosita la señora María Paz la señora quien sea porque en realidad le ponían nombre para tratar de identificar de llegar a esa persona en particular igual es una masa igual se están refiriendo a la masa sin duda por otra parte también presentan datos sobre temas de actualidad o de importancia histórica contribuyendo así también a formar nuestras opiniones y no solamente formar nuestras opiniones sino que a establecer cierta argumentación y establecer también educación los medios masivos de comunicación nacen originalmente con el afán sobre todo de educar e informar de transmitir información y que esa información nos fuera acrecentando en términos intelectuales cierto que podamos ir aprendiendo cosas y así sucesivamente y muchos dirán pero profe si la música no nos ayuda a aprender o la música no es algo que se aprenda tan fácilmente y efectivamente no lo es pero si pensemos nuevamente en la música pensándolo desde el punto de vista que lo vamos a escuchar en la radio cierto que es un texto literario que es un texto lírico igual me está entregando manifestaciones culturales y por lo tanto me estoy educando así que también tiene eso como función ahora importante recordar que en general los mensajes igual van a estar mediados mediatizados van a estar sesgados es decir cada medio va a tener su propia línea editorial cada medio va a decir esto si lo voy a mostrar esto no lo voy a mostrar nada ¿por qué? porque va a depender de las características que posea el medio hay algunos que sí presentan unas campañas otros medios que no presentan unas campañas y no por eso no son medios masivos de comunicación hace algunos años me parece que no sé si este ejemplo lo puse la semana pasada pero hace muchos hace algunos años en televisión abierta por ejemplo se hacen recuerdan todos los años se hacen campañas de prevención del VIH SIDA entonces en las campañas ¿qué es lo que decían? bueno usted se tiene que cuidar de tal o cual manera ¿cierto? pareja única abstención uso de condón y no sé qué más pero hubo otros canales que siendo de características abiertas ¿cierto? son señal abierta no son públicos sino que son privados y esos canales dijeron no nosotros tenemos una línea editorial más conservadora por lo tanto vamos a decir pareja única y abstención pero no vamos a hablar acerca del condón ¿qué es lo que ocurrió entonces? cada línea editorial perdón cada medio como decíamos tiene su propia línea editorial la que influye en la opinión de sus receptores y por eso siempre les recalco tanto el hecho de que nosotros como receptores tenemos que manifestarnos como receptores críticos en ese sentido entonces los textos que aparezcan en la prueba recuerden siempre que tienen que ser muy eficaces ustedes como receptores nosotros como receptores porque yo también voy a dar la prueba para estar ahí con ustedes apoyándolos indirectamente ustedes como receptores pensar esta palabrita que me están poniendo aquí ¿qué significa? porque es muy probable que ese tipo de preguntas aparezca ¿cierto? preguntas que son acerca de las marcas textuales preguntas que son acerca de la intención que persigue el emisor la intención que había detrás de el uso de esa frase o de esa palabra estas preguntas salen siempre así que también tenemos que fijarnos en ese tipo de cosas ya antes de avanzar voy mirando el chat si es que hay alguna duda veamos veamos alguna duda loida pregunta por los informes informeciales los informeciales informan y persuaden depende si informan porque informan las características del producto ahora si persuaden o convencen van a depender de un poco de la manera en la que te transmitan la información pero de que te están tratando de convencer o persuadir lo están haciendo por lo tanto los informeciales al pertenecer a las características de la publicidad son texto argumentativo no estás tan lejos floida de hecho estás ahí al ladito dante con respecto al público cierta la masa dice pero los programas de televisión hacen un estudio para evaluar a qué público está dirigido a través del contenido lenguaje y horario de publicación muy bien efectivamente dante canales pero a pesar de eso sigue siendo una masa hay programación que está dirigida tenemos la programación que está dirigida a las personas que se quedan en la casa programación que está dirigida tal vez a los niños que aún no van al colegio cierta programación infantil hay programación para un público determinado de un tal o cual religión hay programación para las personas que están trasnochadas hay ciertos horarios por ejemplo donde dan exclusivamente noticias y así sucesivamente sí efectivamente seleccionan un poco el público y por ejemplo no vamos a ver publicidades de juguetes infantiles mientras están dando las noticias porque no es el público objetivo pero así todo independiente de aquello igual le siguen informando a una masa una masa que está tiene ciertas características pero es una masa al fin y al cabo José dice no hay una función principal general o esencial de los medios masivos de comunicación profe siendo que tienen una línea editorial y están algo sesgados si lo mencionamos acá ¿dónde fue? aquí aquí lo mencionamos que en el fondo a grandes rasgos que sería un poco la función como general o principal como mencionas tú es entregar una información ¿cierto? entregar no digamos no ocupemos la palabra información pero sí entregar un mensaje a una masa esa sería la función principal ya Exmilas al tiro contesto tu pregunta vamos a entonces las funciones ya un poco más determinadas en general en los medios masivos de comunicación dijimos que la gran función es la de entregar algo a la masa un mensaje ahora dentro de las finalidades que persigue entonces esos mensajes encontramos en primera instancia y tal como vimos en la clase pasada la función de informar la función de informar por ende por supuesto está más ligado al texto expositivo por sobre el texto argumentativo porque por ejemplo en el caso que pusieron ahí de ejemplo o de pregunta en el chat con respecto a los infomerciales si bien la publicidad en sí misma presenta una manifestación del texto argumentativo igual en algún sector tienen que informar las características del producto y que se yo hace algunos días atrás justo estaba viendo monos en la tele y apareció una propaganda de una mopa una cosa como para limpiar la casa y una señora como es y dije oh que maravilloso necesito eso para limpiar mi casa ¿por qué? porque me estaban presentando me estaban informando de los maravillosos beneficios que tenía la mopa seguro que la compro y es súper mala pero trató de generar el sentido de formarme alguna situación por lo tanto me estaban informando ¿qué tipo de textos que aparezcan en los medios masivos de comunicación buscan informar principalmente la noticia dentro del reportaje la entrevista las crónicas los horóscopos y aquí vamos a dejar el horóscopo ahí como marcado las cartas al director la propaganda entre algunos otros tipos de texto aquí mencionamos algunos solamente ¿por qué dejamos el horóscopo como marcado como entredicho? porque el horóscopo al no tener asidero científico es decir no representar la realidad tal y como la conocemos si bien buscan informarnos también están un poquitito ligados a el área de lo que vendrían siendo los textos literarios sin mirar en menos el tema del horóscopo en ningún caso porque el tema del horóscopo incluso muchas personas lo analizan lo investigan tienen cierta metodología científica pero así todo no es un área como formal del saber por eso el horóscopo está ahí como en el entredicho entre como que sí pero no así que para que lo tengamos eso en consideración para que nadie se vaya a sentir ofendido ya sea para bien o para mal el horóscopo vendría siendo de todas maneras teniendo como esta mezcla sería un texto bastante mezclado un texto muy híbrido entre lo que vendría siendo un texto literario porque representa una cierta imaginación de la realidad aparte que nunca sabemos bien si es que la persona lo escribió en serio o no y por otro lado cierto el horóscopo también buscaría informar de no sé cuál es tu piedra del día tu número del día tu color del día qué te va a pasar durante el día también estamos hablando un poco de características informativas pero si sacamos el horóscopo de esta línea noticia reportaje entrevista crónica cartas al director propaganda entre otros igual están cumpliendo como función principal informar ahora por ahí preguntaban acerca de la crónica que cuál es la crónica la crónica es un texto que pertenece principalmente a medios como la televisión la radio y también la prensa escrita donde te presentan cómo ocurrió un evento generalmente se narra en primera persona y se lo mencionan de manera sucesiva primero ocurrió esto después ocurrió esto y después lo que sea pues se llama crónica porque está relacionado a la palabra cronos que viene con la idea del tiempo generalmente se narra en primera persona por ejemplo la persona que haga no sé la crónica de mi visita al estadio y una persona cuenta cómo le fue en el estadio y hacen ese tipo de cosas por ejemplo estos reportajes que hacen como tipo telerealidad o docu reality como le han puesto últimamente están muy ligados a lo que es la crónica fíjate que generalmente lo hacen en primera persona y van contando qué es lo que les ocurre algunos relatos que vamos a ver ahora por ejemplo la teletón que se viene también tienen características de crónica ya de hecho justamente por ejemplo acá tenemos un afiche que es un afiche que ha estado saliendo últimamente en la prensa escrita y que los hemos visto tal vez en algún no sé en algún paradero de micros o a lo mejor en los colegios las personas que están asistiendo de manera presencial es el afiche de la teletón el afiche de la teletón estaría entrando dentro de la característica de propaganda porque estaría entrando dentro de la característica de propaganda y no de publicidad justamente porque busca entregarnos una información qué información cuándo va a ser la teletón dónde tenemos que aportar cierto fíjense que abajo dice arma tu alcancía y este 3 y 4 de diciembre haz tu aporte en la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile nos dicen a quién va el dinero dónde aportar ese dinero cuándo va a ser esta campaña y así sucesivamente nos ponen mucha información entonces para entregarnos una información no nos están convenciendo de nada no nos están tampoco no sé tratando de vender algo sino que nos están simplemente informando cuándo vendría siendo esta campaña independiente de lo que opinemos de la teletón cierto porque eso ya daría pie para una columna de opinión por ejemplo en este caso solamente nos están entregando información con la cual nosotros podemos manejar ciertos datos y ciertas cifras para poder hacer lo que tengamos que hacer básicamente ya entonces también tenemos esa misma situación cuando vemos el tema de las noticias y ojo con la noticia hace algunos años atrás era muy común por ejemplo de hecho si ustedes buscan clases aquí mismo en el canal de youtube de puntaje nacional si buscan las clases que hacíamos con respecto a textos de los medios masivos de comunicación siempre había una clase dedicada especialmente a la noticia porque antes era muy clásico que aparecieran noticias dentro de la prueba cierto y que nos preguntaran por partes de la noticia por ejemplo cierto o que función cumple esta parte de la noticia ese tipo de preguntas en la actualidad al parecer al menos esas preguntas ya están un poco desechadas por lo tanto ese contenido que ustedes vieron en el colegio que este es un lead que esta es una bajada que esto es un epírafe que esto es un título el antetítulo y todas esas cosas que nos enseñan que son muy útiles para comprender la estrategia que hay detrás de una noticia en la actualidad para la prueba misma no nos sirve pero si lo que nos sirve mucho es por ejemplo entender la funcionalidad del título y como está establecida la noticia siempre recuerden que las noticias persiguen o presentan la información en la forma de la pirámide invertida que quiere decir eso que nos presentan la máxima información condensada en un inicio y lo más importante también presentado desde un inicio y todo lo que ya vendría siendo parte de la información pero que ya es más accesoria es decir que si la sacamos en realidad no le pasa nada a la noticia va hacia el final por eso mismo las noticias tienen esta estructura de presentarnos un titular porque decíamos al inicio de la clase y lo decíamos la semana anterior una de las gracias de los medios masivos de comunicación es comunicar mucho pero en poco tiempo porque los medios masivos de comunicación están muy ligados también a la productividad que es lo que ocurre entonces si nosotros por ejemplo pensemos que a lo mejor compramos el diario nos regalaron el diario el diario que sea que ahora es muy común que regalen diarios periódicos que es lo que hacemos algunos leemos abrimos el título vemos la portada vamos viendo cuáles son las noticias más importantes porque están en portada esa es la gracia vamos leyendo titular titular listo deje el diario ahí muchas personas lo hacen así ni siquiera se dedican a leer la noticia si algo les llamó la atención tal vez recién ahí la lean pero la gracia del titular y la gracia de las noticias es que en poco tiempo quedemos muy informados por eso por ejemplo esta noticia que dice profesoras publicaron libros sobre 10 alimentos mapuches listo no necesito saber más que eso no necesito saber cómo se llamaban las profesoras no necesito saber por ejemplo cuáles eran los 10 alimentos mapuches no necesito saber muchas más informaciones no sé cuál es la editorial de dónde eran las profesoras no con saber que eran profesoras y que publicaron un libro sobre 10 alimentos mapuches listo tengo ahí entonces la información resumida ahora si ya la empezamos a leer claro nos vamos dando cuenta que la estructura sigue esta pirámide invertida como les decía es cierto esto donde la base va arriba y la punta va hacia abajo donde me dicen ya que por ejemplo la profesora se llamaban Margaret Caro y Marcia Astoria que eran de la Universidad Autónoma que el texto es gratuito y se encuentran castellano y mapuzungún planean escribir otro libro con recetas fíjense cómo aparecen ahí las fotografías siendo cierto dando sustento a la información que se nos presenta que no es cualquier fotografía no sale una hamburguesa no sale no sé un dátil no salen piñones ¿por qué piñones? porque son parte de los alimentos ancestrales de la Araucanía tal como menciona el pie de foto así que recuerden que ninguna de esas cosas se dejan al azar las fotografías las imágenes los monitos los dibujos y lo que aparece como texto que apoya justamente esa imagen siempre es información todo siempre se lee ya hasta ahí preguntas Dante me gusta mucho la salvedad que hizo Dante dice pero a través del título se puede tergiversar la información para que pueda producir mayor impacto Farcas lo pierde todo tal cual sí puede ser y por eso yo les mencionaba tenemos que hacer receptores críticos frente a la información que se nos presenta y si el texto o el titular lo encontramos como medio raro es fácil que uno diga algo raro y aquí voy a leerlo voy a informarme porque claramente la información muchas veces la manejan sobre todo cuando aparecen en los medios perdón en internet ¿cierto? la manejan cosas de que uno haga clic porque a ellos les conviene que uno haga clic en ese tipo de noticias así que sí efectivamente puede ser material para tergiversar la información como dices tú veamos si hay más preguntas pregunta mea culpa no tiende a ser crónica es una pregunta o es un comentario mea culpa tiene como ideas parecidas a la crónica sobre todo por esta aparición bueno no sé si actualmente lo hace raro ya nunca he visto mea culpa mea culpa nunca he visto mea culpa pero por lo que conozco del programa claro sobre todo donde aparece este caballero cierto que guía la narración un poco del programa tiene características de crónica gracias Sofía por lo que comentaste José con respecto al titular eso es muy actual cuando publican algunas noticias con un título muy llamativo es para dar más clic y entrar a la info muy poco detallado por decir tal cual sí efectivamente ya otra de las funciones que persiguen los medios masivos de comunicación es la función de educar como decíamos hace un rato y la educación por supuesto que va de la mano cierto de la información necesitamos informarnos para poder tener educación también y en ese sentido y por lo mismo la educación al ser un elemento que debe ser lo más neutral posible posible sabemos que no es tan así posible prima el texto expositivo cierto con todas las características que posee el texto positivo al pertenecer a un texto no literario que es en el fondo transmitir la información de la manera lo más lineal posible cierto que la información pase donde tenemos una persona que sabe más y una que sabe menos pero ojalá la información esté con la menor cantidad de matices posible ¿qué tipo de texto de medios masivos de comunicación buscan predominantemente informar? reportaje entrevistas crónicas aparecen de nuevo porque las crónicas tienen una cantidad inimaginable la crónica es un texto súper libre entonces tiene una cantidad inimaginable de presentaciones documentales nuevamente la propaganda las infografías entre otros ¿por qué aparece la propaganda otra vez? porque también la propaganda busca educar por ejemplo al periodo cierto cuando estamos entrando a lo que vendría siendo en invierno cierto el periodo que está como digamos como justo a la mitad del otoño empiezan las campañas de vacunación contra la influenza que la vacunación contra el coqueluche que la vacunación con no sé qué o las mismas campañas que estamos viendo en la actualidad que hablan acerca del uso de vacunas a través de la entrega de esa información se nos está buscando también educar educar a la población en cómo tiene que comportarse en ciertas situaciones por ejemplo también después en verano aparecen las campañas del virus santa donde nos educan y nos dicen tránsite por senderos habilitados si va a acampar y va necesita agotar su basura voten los lugares habilitados o si necesita no sé enterrarla el hoyo que hagan tiene que tener tanta tanta profundidad las personas por ejemplo en verano también hace tiempo se hacían campañas con respecto al lavado de no sé de las hojas de lechuga de las hojas como de verduras porque claro en verano aparecen las inspecciones estomacales también las propagandas buscan informarnos eso pero buscan educarnos con respecto a cosas por ejemplo el año pasado que decíamos cómo hemos sido tan ciego tantas personas que decían nos están enseñando a lavarnos las manos están tratando de educar travesar educación acerca del lavado de manos correcto y adecuado que tiene que durar tanto tiempo que tiene que tener tal, caritales y cuales características también las propagandas entonces buscan educarnos acá mi clásico me encanta Pictoline sí, Pictoline ya tenemos aquí un ejemplo de educación a través de una infografía fíjense también cómo están elaborados los mensajes recuerden que este tipo de texto puede perfectamente aparecer en la prueba ¿por qué es bueno llorar? ¿y por qué leímos primero eso y no lo anterior? porque es más llamativo fíjense que en la primera instancia tenemos unos cuadraditos donde parece un cómic pero lo que primero se nos va a los ojos es al titular al ¿por qué es bueno llorar? tenemos ahí arriba Deja de llorar es solo una película un globo de diálogo dirigido a nadie vemos cuál es la película El rey león y cierto hay una persona llorando su lagrimita que está cayendo ¿por qué es bueno llorar? existen varios tipos de lágrimas pero hay unas especiales las lágrimas emocionales y ahí nos empiezan a contar ¿cierto? de cómo son las lágrimas cuáles son las funciones que tienen etcétera estas contienen manganeso una sustancia que influye en la regulación de las emociones además liberan hormonas de estrés ¿cierto? y ayudan a restaurar el estado de equilibrio de nuestro cuerpo ¿dónde hay la gotita? así la gotito nos dice todo estará bien llorar es saludable y hacerlo en compañía de alguien puede ser una buena fuente de apoyo y ahí están los dos llorando a moco tendría y lágrima tendría porque se murió Mufasa una de las traumas más grandes de infancia fíjense además no sé si lo alcanzarán a ver ahí ahí ya fíjense además que aparece una fuente importante súper importante sobre todo en los textos que hablan acerca de educar e informar y textos relativos a los medios de comunicación chiquillos ese tipo de pregunta también la hemos visto bastante repetida últimamente en los ensayos del DEMRE la fuente ¿para qué se cita a este estudio que es perdón mi inglés Is Crying Good For You de WebMD o MD ¿cierto? que es una web de medicina ¿para qué aparece eso? siempre es una pregunta muy clásica siempre siempre sale ya así que ojo con eso suele aparecer ¿por qué no puedo ahora achicar la pantalla? ahí sí ya esa pregunta ojo sale clásico 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 avanzamos antes de avanzar perdón una pregunta ¿alguna pregunta? José Aguilera Pictoline siempre se encarga de poner una fuente son buenísimos sí a mí por eso me gusta ocuparlos para ejemplos son muy 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 buenos y si se fijan en las clases anteriores siempre he puesto algún ejemplo de Pictoline cuando ha sido necesario porque son muy buenas las infografías que tienen Dante Canales ¿en la infografía o afiche podría existir una forma libre de leer información? buena pregunta la de Dante no perdón sí sí es un poco más libre sin embargo en el caso de las infografías tienes que fijarte si bien en los textos planos o los textos que son solamente texto como lo hemos conocido siempre y les digo lean todo lean la fuente si es un texto fragmentado si está el texto íntegro siempre les digo lean todo en este caso es aún más acucioso lean todo es necesario que de verdad se lea todo incluso los colores por ejemplo ¿ya? ¿por qué? porque los colores también nos dan mucha información eso lo vamos a ver en la siguiente clase por si acaso el tema de los mensajes cómo se manifiestan los mensajes en los medios masivos de comunicación pero el uso de colores la intencionalidad de que la letra sea más grande sea más pequeña esté en negrita esté en cursiva etcétera ese tipo de elementos justamente las infografías o afiches como tú preguntas Dante es importante leerlo por lo tanto los afiches se leen tanto en su mensaje verbal ¿cierto? considerando la verbalidad como lo que está escrito mensaje no verbal que en este caso ¿cierto? sería todo lo que son íconos las imágenes los monitos los dibujitos y finalmente el mensaje para verbal que te habla más que nada con respecto a la intencionalidad de por qué aparece ese elemento aquí por qué aparece este elemento acá o asado que se yo fíjate que por ejemplo en la imagen del medio donde aparece la gotita está llevando una hormona de estrés fíjate que la hormona de estrés está como enojada está como sufriendo no sé qué funcionalidad tienen esos como cachitos que les salen a la hormona de estrés y por qué los tiene todos esos elementos tienen que ser leídos en el caso de la ficha y la ficha si bien se ve sencillo la verdad es que hay que fijarse en un montón de cosas muchas 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 ya voy mirando más en el chat estoy retrocediendo a ver si es que si es que hay alguna pregunta pero veo que están más conversando con respecto a a universidades Gerardo dice los MCC de medio ambiente vemos mucha información también si Bastián que se compró el libro del rey león el libro del rey león digamos que es un hamlet hay que decirlo se tenía que decir y se dijo rey león hamlet hamlet para niños Loida ah también está buena la pregunta de Loida pero esa infografía está dirigida a niños y a niñas es una muy buena pregunta Loida porque ese tipo de preguntas también salen y es una pregunta compleja es una pregunta de evaluación a qué tipo de público va dirigida la infografía en este caso la verdad es que yo diría que va un poco más dirigida al niño interno hablando de niño como en la generalidad al niño digamos como a cualquier persona que haya sido niña sobre todo porque el rey león impactó una gran generación de hace muchos años porque no se esperaban que muriera el papá entonces claro digamos que es como al niño interior digamos a las personas que han sido niñas alguna vez un poco porque claro porque habla del rey león pero la infografía podría estar dirigida a mi me da la impresión que es más que nada a adultos porque te menciono que es más que nada a adultos porque se preguntan es bueno llorar y los niños la verdad es que no se lo cuestionan los niños en general lloran nomás pero los adultos somos los que más nos cuestionamos que ah que por qué voy a llorar que me da vergüenza que me vean llorando que ah que llorón voy por ese lado ¿por qué es necesaria la fuente dice Tony introvert porque la fuente le da respaldo en este caso a la gráfica que estamos viendo ahí José dice yo creo porque también en los textos destacan con otros colores algunos conceptos importantes que quizá un niño no puede descifrar efectivamente María José dice yo creo que a personas ya adultas ya que hace un tiempo se solía suprimir mucho más que lo que uno sentía ya los niños pequeños solo lloran y ya efectivamente bien Cami en relación a la pregunta que hablan acerca de la fuente para comprobar que no sea falso sí está bien la basurita en el ojo dice Luis Gustavo sí todos tenemos un dolor en el corazón por lo que le pasa a Mofasa ya continuamos tercera función de un texto proveniente de los medios masivos de comunicación la función de entretener sin duda los medios masivos de comunicación no solamente surgen para mantenernos conectados recuerden que el primer medio masivo de comunicación que surge es la prensa escrita gracias a la creación de la imprenta lo cual estimuló por ejemplo el hecho de que las personas que vivían en los feudos porque estamos hablando de una cantidad inmensa de años las personas que vivían en los feudos pudiesen comunicarse con las personas que vivían en los otros feudos en los otros reinos y así sucesivamente por lo tanto podían establecer ciertas comunicaciones pero esta invención de la imprenta motivó también a que las personas empezaran a tener curiosidad por aprender a leer cosa que antes no estaba pensado porque no existía la manera de reproducir mensajes a grandes cantidades o a grandes escalas que es lo que ocurrió entonces se empezaron a generar por ejemplo los periódicos y los diarios y en ellos que podían ser leídos en la plaza pública siempre venía una sección donde las personas buscaban entretenerse divertirse soltar alguna carcajada con algo por lo tanto en este caso prima el texto tanto expositivo como también tenemos aquí ahora la aparición ya sí fuerte del texto literario ¿por qué? porque el texto literario al tener función estética justamente busca conmovernos busca que de alguna manera nos entretengamos o que nos llame la atención el texto que está ahí presentado por eso nuevamente aparece la crónica ¿qué tipos de texto en los medios vacíos buscan entretener? las entrevistas pensemos en estas entrevistas que vemos en la televisión de hecho hay programas de entrevistas lo que confirma que es la finalidad que tiene son entretener porque copucha copucha mi niño me encanta copuchar porque copucha las crónicas que insisto tienen una cantidad ridícula de apariciones porque la crónica tiene muchas formas es un texto bien libre como les decía las películas las teleseries reality shows dibujos animados historietas el horóscopo perdón aparece aquí también en entretener algunos documentales entre otros ¿y por qué nuevamente el documental así como el horóscopo hace un ratito lo dejamos como en el entredicho ¿por qué el documental aparece así como que sí pero no? porque el documental también recurren a ellos no solamente personas que quieran informar o informarse de cómo ocurren los eventos sino que simplemente lo hacen por agrado les gusta ver ese tipo de programación por lo tanto también tiene la función de entretener por ejemplo los documentales sobre todo pensando en los documentales que son para niños buscar entretenerlos y a través de esa vía además educarlos pero los documentales dependiendo un poco del público al que vayan dirigido y dependiendo también del tipo de público que guste de ellos también podrían tener la función justamente de entretener por supuesto y hasta el día de hoy no tengo idea no es que no sepa es que no ha aparecido ni siquiera se me ocurre cómo podría aparecer teleseries reality shows o dibujos animados en la prueba en sí misma sin embargo tampoco me preguntó yo hace muchos años me preguntaba cómo iba a aparecer una película en la prueba y resulta que apareció en el modelo de prueba apareció a través de la presentación de el guión de la película por lo tanto la teleserie también podría tener esta aparición a través de un guión reality show al ser reality y presentarnos la realidad no se me ocurre cómo podrían presentarlo en la prueba dudo que aparezca los dibujos animados podrían aparecer pero me tinca que podrían aparecer más en la vía de las historietas de los cómics por lo tanto dibujo animado en sí mismo no tenemos cómo aparezca el dibujo animado generalmente lo asociamos a representaciones audiovisuales por lo tanto no se me ocurre cómo podría ser dante se pensaba que los juglares y trovadores en los medios masivos de comunicación en tiempos antiguos sí sí efectivamente los juglares y los trovadores eran los que transmitían la información cuando las personas todavía no sabían leer pero la imprenta fue la que motivó justamente que las personas empezaran a leer y por ende le quitó la pega a los trovadores y juglares profe dice Bastián Burgo profe ¿qué pasó Bastián? veo mensaje cancelado así que no sé qué pasó documentales verde youtube ayuda no entiendo Bastián álmame la pregunta y te contesto ya que estamos atrasados y te falta revisar todavía una funcionalidad de los de los medios masivos de comunicación ya este ejemplo lo puse justamente porque este texto apareció en la prueba del año pasado era una entrevista que le hicieron a Bélgica Castro que apareció en la revista PAD que es la revista de patrimonio del gobierno no le temo a la vejez ni a la muerte fíjense que las entrevistas sobre todo cuando pertenecen a los periódicos y a los diarios y a las revistas tienen una estructura bastante similar a las noticias donde tenemos un titular que titular además generalmente corresponde a algo que haya mencionado dentro de la entrevista el entrevistado en este caso Bélgica Castro después nos aparece ahí en un recuadro importante parte de su vida quién es Bélgica Castro y después más adelante ya vienen las preguntas las preguntas siempre aparecen destacadas y separadas del resto del cuerpo justamente para entender que son parte de lo que genera el entrevistador al entrevistado es decir el periodista o generalmente periodista o la persona que está haciendo la entrevista a la persona que se está entrevistando y también dependiendo del medio este tipo de preguntas pueden ser englobadas en ciertas temáticas por ejemplo en este caso la segunda columna donde dice sangre anarquista está es justamente porque Bélgica Castro pertenecía a una familia que venía viajando me parece que a grande rasgo lo que recuerdo cierto venía viajando de españoles que llegaron a América porque venían mancando justamente porque eran anarquistas y finalmente otra de las cosas eran anarquistas en la época del franquismo y finalmente otra de las cosas que tenemos que destacar de las entrevistas es justamente la aparición de imágenes suele aparecer mucha imagen en este caso cierto es una fotografía de Bélgica Castro nos dicen de dónde sacaron esa fotografía que es de su archivo personal es de la representación de la Celestina del año 72 nuevamente aparece una bajada de la fotografía donde aparece la reproducción de parte de la entrevista cosas de que si no tenemos ganas de leer la entrevista no es para la prueba pero pensando en la funcionalidad de la entrevista misma si no queremos leer esa entrevista a lo mejor simplemente quedándonos con las partes grandes de la entrevista vamos a comprender un poco el sentido de la misma las historietas también suelen aparecer ojo ese de la Bélgica Castro es un texto que apareció en la prueba las historietas también suelen aparecer y por supuesto las historietas lo que tienen de sentido es la función de entretener pero también pueden ser tener la función de a lo mejor informar generar cierto sentido de opinión y así sucesivamente porque muchas veces motivan también sobre todo las historietas que tienen un sentido político motivan un poco la idea de reflexionar en torno a ciertos eventos por ejemplo a mi Juanelo siempre me ha gustado mucho por eso lo puse de ejemplo pero por ejemplo Mafalda que es mucho más conocida justamente busca generar esta especie de reflexión en torno a el acontecer en esa época del acontecer nacional y el acontecer internacional de hace muchos años atrás y finalmente para concluir la última función de un texto de medios masivos de comunicación que es la de formar opinión y al tener la funcionalidad de formar opinión esta vez cambiamos y lo que prima aquí por supuesto es el texto argumentativo por sobre el texto expositivo ¿qué tipo de textos pueden aparecer acá? noticias que las noticias si bien son un texto expositivo a través de la exposición de esa noticia nosotros podemos formar nuestras propias opiniones ¿cierto? las entrevistas los reportajes las columnas de opinión por sí mismas tienen el nombre de opinión editoriales las cartas al director la publicidad también entre otros ¿por qué la publicidad? porque la publicidad está más ligada al texto argumentativo de lo que incluso está ligado el texto perdón la propaganda entonces ejemplo las cartas al director suelen no todas ya también hay cierta libertad para establecer las cartas al director pero es muy común que las cartas al director busquen formar opinión o que al menos generen un análisis en torno por ejemplo a las noticias que ha presentado ese mismo medio o a las noticias que se han estado dando de manera transversal durante la semana o el día anterior o qué sé yo por ejemplo esta es una carta al director que salió hoy en las últimas noticias que habla acerca de certificados notariales y lo habla a partir de una noticia que salió hace algunos días atrás con respecto a que se le está exigiendo ahora a los adultos mayores en algunas partes un certificado de lucidez ¿qué dice esta carta? si a los adultos mayores se le exige un certificado de lucidez a partir de cierta edad sería indispensable que los notarios exhibieran en todas sus actuaciones y notarizaciones además de un certificado de presencia y asistencia regular al lugar de trabajo uno de racionabilidad de sus tarifas y otro que autentique que siguen vivos ahí Kenneth Ledger Toledo tira palos pero para todos lados está argumentando y tomando ciertos casos que han ocurrido ¿cierto? que los hemos visto las constantes quejas que hay hacia la idea del notario o de la notaría ¿cierto? por ejemplo que es súper común escuchar que el notario nunca está que tan caro que son los certificados por ahí una polémica que se armó más algún tiempo con respecto a notariar unos documentos con un notario que se había muerto y así sucesivamente por lo tanto en este sentido la carta al director justamente ¿cierto? tiene mucho sentido de lo que vendría siendo un texto argumentativo presenta una idea y esa idea la va reforzando con una serie de argumentos para ir concluyendo entonces en resumen analizar los textos provenientes de los medios masivos de comunicación es lento es mucho más lento que el resto de los textos ¿por qué? porque tenemos que fijarnos en muchas cosas y más que eso también tenemos que recordar que los textos provenientes de los medios masivos de comunicación son un montón partíamos la clase diciéndolo que según lo que dice el manual cierto de comprensión lectora de puntaje nacional son muchos los textos que podemos ver acá este tipo de texto como decíamos es un híbrido entre lo que vendría siendo expositivo y argumentativo tenemos mezclas de ambos con un predominio a lo mejor de lo argumentativo con un predominio de lo expositivo va a depender un poco de el tipo de texto que tengamos y también cierto recordar que cada texto puede poseer más de una función o finalidad como es lo que ocurría en el caso de la crónica que la crónica aparecía en distintas funcionalidades ya justamente porque son distintos tipos de maneras de hacerlo y lo que siempre tenemos que recordar por supuesto que nosotros como receptores tenemos que plantearnos de manera crítica frente al texto que estemos recibiendo e incorporando porque justamente cierto no somos seres pasivos somos seres activos por lo tanto siempre tenemos que irnos fijando en las cosas que nos presentan y cómo nos las presentan a mí me encanta hacer este llamado el llamado es a reflexionar y criticar las cosas que se nos presentan porque no todo es tan así como lo dicen ya voy a las preguntas para ir concluyendo porque estamos muy pasados en la hora ya veamos José dice pero con una crónica también se puede formar opinión o no profe sí pero es más es más poco probable digamos como dentro si bien la crónica es un texto muy libre como les decía hace un rato claro uno se puede formar una opinión pero a lo mejor analizando el contenido de la crónica pero la crónica en sí misma formar opinión está un poco más alejada de eso Arturo Paiva dice entonces las cartas al director son como una mezcla entre texto expositivo y argumentativo sí efectivamente y de hecho hay cartas al director que son netamente expositivas por ejemplo hay cartas al director que denuncian no sé una filtración de agua que lleva mucho tiempo y que no la han ido a arreglar también puede ser también puede ser objeto de denuncia y por ende ser más expositivo que argumentativo ya alguna otra pregunta parece que no vamos a ir concluyendo entonces porque como les decía hace un ratito wow estamos muy pasados en la hora ya chiquillos chiquillas espero que las clases les haya sido de mucha utilidad recuerden que todas las clases están disponibles en el canal de YouTube y también por supuesto están disponibles en puntajenacional.cl para que ingresen se activen como usuarios y puedan realizar ensayos consejo considerando que estamos en el intensivo PTU recuerden que en puntaje nacional ustedes pueden realizar los ensayos de la manera un poco como quieran los pueden personalizar y de esa manera ir generando estrategias no se estresen pero no se estresen yo lo hablo esto dirigido especialmente a los que se están preparando ahora que ya estamos más encima aún de la fecha si están tan encima chiquillos no se lancen de una hacer el ejercicio largo porque se van a emburrir se van a cansar y probablemente se van a frustrar recurran a puntaje nacional donde justamente pueden personalizar los ensayos y hacerlos en tiempo cortito de menos preguntas porque finalmente la idea es ir repitiendo el ejercicio constantemente ya terminamos entonces que estén muy bien un abrazo grande y apretado y nos vemos el próximo miércoles de un cuarto para las 7 a un cuarto para las 8 que estén muy bien abrazos grandes chao chao